¿Has buscado alguna vez un laburante en el PRO? ¿Has visto la cantidad de caripelas diferentes para un mismo partido? Tres Vagos te ayuda a justificar más de 100 medidas antipopulares en más de 18 meses de gobierno. Vas a perder tiempo y dinero, pero Tres Vagos te lo hace más fácil para que sonrías como un globoludo. Solo entra Tres Vagos y escribe tu DNI. Selecciona en dos clics la fecha de cobro de tu sueldo básico. Y busca. Así de simple. Tres Vagos te dice al instante lo que te van a durar esos pesuchos miserables en el bolsillo. Selecciona cuánto te aumentaron los servicios. Jutéanos hasta las estrellas o dinos cuántos puntos de estructura rectal ya te diste en estos dos años. Tres Vagos te muestra cómo van a subir los precios y a empeorar tu situación. Así puedes estar seguro de que cagaste a todo un país por necio. ¿Joder? Tres Vagos.